Cada mañana busco de ti Mis ojos son solo para ti Y cada día es la alegría Dentro de mí Es fácil de tu mano ir Tu amor me dejó vivir Tú siempre serás para mí el motivo De mi existir Tú eres el enveño de mi corazón Tú eres el que tiene todo el control Tú eres el dueño de mi vida Tú eres el dueño de mi alma Es fácil de tu mano ir Tu amor me dejó vivir Siempre serás para mí el motivo Tú eres el dueño de mi vida Tú eres el dueño de mi corazón Tú eres el que tiene todo el control Tú eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi alma Tú eres el dueño de mi corazón Tú eres el dueño de mi corazón Eres el dueño de mi corazón Tú eres el dueño de mi corazón Tú eres el dueño de mi corazón Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi alma Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi alma Que ero tu re en mi vida Que ero tu re en mi vida Que ero tu re en mi vida Que ero tu re en mi vida